Equipos Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria 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 Los dioses han intervenido Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria Abatidos consecutivos Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Faltan tres mil favores! Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Recargado! ¡Recargado! Los espartanos van rumbo a la victoria Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Faltanos van rumbo a la victoria ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Vengador! ¡Faltan dos mil favores! 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 Gracias por ver el video.